Se mueve con la naturalidad y la solvencia de un veterano en la ciudad del fútbol de las Rozas. Es el futbolista más joven de todos los convocados por Luis Enrique para la Eurocopa pero la timidez que insinúa su rostro se transforma en espontaneidad y sencillez en la distancia corta. Pedro González López Coemán acaba en el hospital por un ataque de ansiedad. La Porta sueña con volver a unir a Messi y Guardiola el futuro de Leo Messi. La larga noche de los avales. Los peligros de asociarse a un proyecto agonizante como la Superliga Europea. El trato a Ronald Coemán. El nombre del nuevo entrenador si es que lo hay. La ensoñación o no de traer de vuelta a Pep Guardiola. Las depuraciones en las secciones. El descarnado despido de David Barrufet. La situación económica heredada. Gerard Piqué, futbolista del FC Barcelona y presidente de Cosmos, presentó esta mañana en Madrid la fase final de la nueva edición de la Copa Davis que tendrá lugar en Madrid, Inbruck y Turín del 25 de noviembre al 5 de diciembre y que supone la segunda edición de esta formato que ya se estrenó en Madrid en el 2019 y que en el 2020 tuvo que ser suspendida por la pandemia de coronavirus. La idea inicial de los organizadores es que se juegue con el 100% de público en las gradas. El Real Madrid comunica la salida de Cidal. Luis Enrique dio esta mañana en la Ciudad del Fútbol de las Rozas la lista de los 24 convocados para la Eurocopa. La gran sorpresa fue la ausencia en la misma del capitán Sergio Ramos que el seleccionador justificó por la larga lesión del sevillano. En la lista hay tres jugadores del Barcelona, Alba, Pedri y Busquets por ninguno del Madrid. Luis Enrique Martínez, seleccionador español, prescinde del capitán Sergio Ramos para la disputa de la Eurocopa 2020 en una lista de 24 futbolistas en la que destaca el estreno de Aymeric Laporte y el regreso de César Azpilicueta, Adama Traoré y Pablo Sarabia. El Barça arrolla al Chelsea y reina en Europa. Barça y Chelsea, ante la oportunidad de dar retorno a una inversión de 12 millones, la escalada será una actividad con más mujeres que hombres en un futuro. Kylian Jornet finaliza la aclimatación y ya está listo para el Everest. Un poco sí. Esperaba poder pasar mucho tiempo con mis compañeros y estar tranquilo aquí en la concentración. Pero también tener nervios porque una Eurocopa no se juega todos los días. La verdad es que estoy muy contento, fue todo un poco raro. Cuando ya llevábamos unos días de concentración salió el positivo de Busquets, con el que además tengo una muy buena amistad y se creó una situación muy extraña porque no sabíamos quién lo tenía y quién no, la COVID. Además, empezamos a entrenar uno a uno y eso no me gusta mucho, la verdad, prefiero entrenar todos juntos. Pero nos tocó pasarlo y llevarlo lo mejor posible, sí. Pasé mucho tiempo en la habitación haciendo videollamadas con mis amigos y también jugando a la PlayStation con algunos compañeros. Siempre intentaba hacer cosas para distraerme. Alguna serie de Netflix también vi, por dentro es incluso mejor de lo que parece fuera. Siempre estamos desde el primer día la relación ha sido muy buena. Le doy las gracias por apostar por mí en la primera convocatoria y ahora por ponerme de titular en la Eurocopa. Ojalá siga así y que la relación sea igual de buena o mejor, pues es un entrenador que te vacila mucho cuando te tiene que vacilar y es muy serio cuando hay que serlo. Siempre busca que las cosas se hagan bien. Me gusta mucho como entrenador, lo primero que hay que decir es que estamos muy tranquilos. Tenemos toda la confianza del mundo en los delanteros como ellos tienen en nosotros. Pero no es una cosa solo suya, todos hemos de ayudarles para que marquen goles como ellos nos ayudan a defender. Es lo más importante en este juego cuando entré en la convocatoria no sabía qué papel iba a jugar. Ser titular no me lo esperaba y fue muy emocionante. Tener la oportunidad de formar parte del once en el primer partido de una Eurocopa y encima siendo el más joven, como el otro día, es todo un orgullo. La verdad es que está yendo todo muy rápido pero no me puedo quejar de momento. Estoy viviendo un sueño y espero seguir viviendo este sueño durante mucho tiempo. Siempre estaba el de jugar en el Barça y en la selección, como cualquier niño del mundo imagino. Jugar en un gran equipo y con tu selección es un gran orgullo y tengo que aprovecharlo al máximo. Mi referente siempre ha sido Andrés Iniesta. Ojalá pueda conseguir lo que logró él. Siempre he visto vídeos suyos pero intento ser yo mismo en el campo. Intento hacer lo que me sale sobre el terreno de juego porque todo va muy rápido y no tienes tiempo de pensar mucho en otras cosas. En la que estoy más cómodo siempre es en la de media punta pero me puedo adaptar a cualquier posición e intento rendir siempre. Sigo lo que me dice el míster al pie de la letra, siempre intento trabajar en lo físico que es algo que me hace falta. Sé que tengo que mejorar eso, en el campo intento pensar antes que los jugadores rivales. Intento escabulirme por decir algo para que no me meta en el cuerpo porque entonces se puede decir que estoy liquidado. No suelen poner vídeos pero soy un jugador al que no le gusta demasiado ver al rival. Prefiero estar centrado en lo que vamos a hacer nosotros. Me gusta poco ver vídeos de los demás. Puedo mejorar en todos los aspectos del juego pero el aspecto físico es uno de los que tengo que mejorar más. Al ser tu primer año en un sitio es verdad que tienes un poco menos de confianza en ti mismo y tienes que ir cogiéndola poco a poco. Creo que es algo natural y con el paso de los años te sueltas un poco más. Sí, le tengo que estar muy agradecido a Koeman, ha contado conmigo desde el principio y me ha dado mucha confianza. De verdad le estoy muy agradecido, sí, pero habló conmigo un día y me lo dijo. Me comentó que iba a tener minutos porque puedo jugar en varias posiciones. A todo el mundo le sorprende llegar a un equipo nuevo y que se confíe tanto en ti. Y aún más con 18 años, pero es un orgullo estar en el Barça, es una locura. Leo es el mejor de mundo y compartir cosas con él, darle un pase o que te lo dé él a ti es una auténtica locura. Te lo hace todo más fácil, ojalá que sí. Si fuera una decisión que tuviera que tomar yo está claro que se quedaría. Espero que piense bien lo que va a hacer y sea lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!